¡Felicidades! Tan solo hay poder en Jesús Un judío Va hablando por teléfono un judío Carreando un carrito Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder Y en Jesús Quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder Y en la sangre que él vertió Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder Y en la sangre que él vertió Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres ser libre de orgullo Y en la sangre que él vertió Y en la sangre que él vertió institutions Gracias.